Bueno, chicos, alumnos que están cursando la materia de teledetección forestal REN 430 aquí en la carrera de Ingeniería Forestal en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gavir René Moreno, nos toca desarrollar el tercer capítulo de avance de Google Earth Engine, en el cual estamos viendo las dos combinaciones en el semestre, hacer la teledetección clásica en Argin Pro, como también hacer la teledetección procesada en la nube como es Google Earth Engine. Bien, en este capítulo, ustedes han recibido previamente vía WhatsApp un archivo donde tienen los datos para la práctica, en este caso, el capítulo 3, en el cual vamos a procesar vectores y su obtención, ya sea de un vector, y vamos a aprender a manejar vectores ya sea individuales o grupales, individuales en el caso que tengamos solo elementos poligonales y grupales, cuando tengamos varios elementos, varios polígonos y queramos seleccionar algunos, y vamos a interactuarlo con imágenes satelitales, Lanzas 7 y Sentinel-2. Para eso usted ha recibido este pequeño manual, y así va enriqueciendo la plataforma que se le ha entregado, la cartilla de avance que se le ha entregado, con el desarrollo del mismo. Entonces comenzamos, recuerden, desarrollando primero a la primera fase, viendo un poco, ¿qué tenemos que hacer aquí? Miren, por ejemplo, le he entregado el mapa de departamentos de Bolivia, y así también le he entregado el mapa de las concesiones forestales. Este mapa de concesiones forestales está nuevamente compuesto por 95 elementos que marcan la distribución de los usos forestales en el bosque de Bolivia, en los derechos otorgados. Asimismo, tiene una cobertura individual, en el cual tengo una para hacer el trabajo en forma singular, como también vamos a hacer el trabajo en forma plural. Entonces, ustedes una vez que agarren la base de datos de la práctica, agarran o descomprimen en un día C, y se le va a crear la carpeta número 3, G, número 3, en el cual vamos a direccionar los elementos de la práctica. Abrimos el programa Argus Pro, y comenzamos a desarrollar la primera parte de la práctica. Miren, ¿qué quiere decir en esta primera parte? Usted tiene esta carpeta, y tiene los departamentos de Bolivia, como así tiene también el listado de las concesiones forestales, que tenemos en nuestro país. Bueno, concesiones forestales que en su gran mayoría, el gobierno se ha encargado de destruirlas. El modelo económico, político y económico que tenemos en nuestro país, básicamente es eliminar todo el derecho de uso forestal. Entonces, actualmente, estas son las condiciones forestales que existían en el año 1997, cuando se promulgó la ley forestal. Actualmente, menos de la mitad, quizás la cuarta parte solamente está con plan general de manejo, trabajando en el uso forestal. Los demás han sido avasallados por los famosos interculturales, que están apoyados por el gobierno. Bueno, veamos, miren, comenzamos. Recuerden, los gestos de esto sirven para entrenarlos. Miren, tengo un elemento múltiple, ¿está viendo? Que está compuesto por todas las condiciones forestales que tiene nuestro país. Abrimos la base de datos, y verán que tengo, miren, tengo la superficie, y el nombre del elemento. Algo fundamental, el nombre del elemento. Ese campo nombre, tiene lo que viene a ser, en este caso, el pseudónimo otorgado a cada uso forestal. Entonces, en este caso, voy a comenzar trabajando con la concesión oquiriquia. Me agarro un clic, y selecciono oquiriquia. Esta es la concesión oquiriquia. Y procedo a clonarla. Si le data, es por feature, y le digo aquí, oquiriquia. Oquiriquia, como pueden ver. Oquiriquia, ok. Y ahí la tengo, una vez hecho eso, tengo blanqueada, y tengo la concesión forestal oquiriquia, que está en modo individual. Entonces, voy a trabajar en forma individual, con la concesión oquiriquia. Ese va a ser mi primer ejemplo. En el segundo ejemplo, tengo todas las concesiones forestales, y quiero hacer lo mismo que hice ahorita, de seleccionar una concesión y quedarme con una, voy a hacer con vernos sucesores, pero lo voy a hacer dentro de Google Earth. En este pequeño proceso, ustedes han aprendido a hacerlo aquí en ArcGIS. Ahora van a aprender a hacerlo dentro de Google Earth. Entonces, cerramos ArcGIS, y nos vamos a Google Earth. En el manual, como dice, ingresa a Google Earth, una vez seleccionado, y hemos observado los tutoriales de datos, entramos a Google Earth, y empezamos a hacer todo el proceso, que requerimos hacer en este pequeño avance de la materia. Entonces, nos vamos a Google Earth al editor, y tenemos la siguiente presentación. Vamos a trabajar con vectores. Los vectores se encuentran en Santa Cruz, en Bolivia. En Santa Cruz, Bolivia. Bueno, ponemos todo Bolivia, mejor ahí. Ponte a acercar, y tenemos Bolivia. Listo. Para que vayamos viendo lo que va presentando. Comenzamos. Para recuperar un vector, hay que tener cuidado. Entramos a CES, y le decimos New. Dentro de New podemos recuperar una imagen satelital, un archivo de Excel, un folder, una imagen de colección. En este caso, queremos un Shopify. El Shopify, para seleccionarlo previamente, dice que las extensiones permitidas son la extensión SHP, SIP, DBF, PJ, SHX, CPG, FIX, QUIX, SBN, y SHPXLN. ¿Están viendo? Tienen que tener cuidado de seleccionar esas. Entonces, voy a seleccionar oquiriquiamen. Me voy a Google Engine, y ahí tengo la concesión, y aquí tengo oquiriquia. Y vean, tengo que seleccionar ese elemento. Primero, el CPG sí está. El DBF también. El PJ también. El SBN está SBN. El SBX, tengan cuidado. Miren, el SBX no está. Entonces, salto al SHP, SHP, y SHX, y no tengo más archivos. Fíjense, seleccionamos siete archivos. Abrir, y ahí tengo los archivos. Una vez cargado, si ustedes no tienen asignado una carpeta, tienen que crear la carpeta. En este caso la tengo. Upload, le digo cargar, y le damos su respectivo tiempo aquí en la tarea. En la tarea, le esperamos tiempo que procese. Ese carío. Mayormente, se le da un pequeño tiempo de un minuto. Le damos seleccionando. Y le damos tiempo, como pueden ver, está procesando, y le damos tiempo para que cargue los elementos. Entonces, una vez cargue los elementos, puedo proceder. Recuerden, en este caso estoy trabajando con una cobertura singular, como es solamente Ocricial, en el cual voy a presentar la conexión Ocricial aquí en la nube. Ahora, después, vamos a hacer la práctica con la concesión Verna Acesora, donde tengo más de 90 concesiones, y quiero seleccionar una. O sea, quiero volver a hacer lo mismo que hice en Argus Pro, quiero hacerlo aquí en Google Engine. Entonces, con una concesión, vamos a trabajar recuperando su imagen Lanza, y con otra concesión, vamos a recuperar la imagen sentida. Esa va a ser la práctica de este desarrollo, de casi esta hora de duración de este video. Entonces, le damos su respectivo tiempo. Miren, está procesando. Todo depende de la velocidad del internet, recuerden. A veces demora un minuto, tres minutos. En el peor de los casos, demora hasta cinco minutos, dependiendo de lo pesado que fuera la información que van a procesar. Termino de cargar. Una vez cargado, vengo y le digo aquí actualizar, y ahí aparece la concesión. Una vez que aparece aquí la concesión en la nube, puedo hacer dos clics ahí, y ver cómo lo cargó. Aquí tiene que aparecer la imagen de la concesión forestal, como puede ver, aparece la forma de la concesión forestal, que viene a ser nuestra área de estudio. Entonces, aquí le digo importar, para que lo metal, el código. Un proceso es que le da un nombre a la variable, entonces aquí procedemos luego a cambiar el nombre de la variable. Pero mi primer práctico, con segundo. Ahora aquí voy a escribir mi código. Ahora, aquí tengo mi código, en el cual, quiero presentar, en este caso, quiero visualizar, la imagen, este vector, quiero visualizarlo aquí, en lo que viene a ser, el dato, entonces le decimos, recuerden, map.adlayer, abro paréntesis, y colocamos lo que vamos a mostrar, que viene a ser, con c1, punto y coma, y me aparece así, round. Y como pueden ver, aparece ya la concesión cargada. Recuerden, ¿qué hacíamos después, para mejorar la visualización? en este caso, para tener un mayor objeto de análisis, le decíamos map, otra vez decimos aquí, map, punto, center, object, abrimos, paréntesis, donde vamos a centrar nuestra visual, en con c1, con una escala, por ejemplo, de 9, y le decimos ahí, punto y coma, para ejecutar round, y mire, nos presenta la, concesión forestal central, listo, ya tenemos la primera concesión, ahora, voy a poner aquí 5, round. Y nos va a presentar, lo que viene a ser, bueno, también dejo 6, jugamos con lo que es, el zoom de acercamiento, ahí, zoom, 6, listo, ahora quiero, traer las concesiones forestales, de Bolivia, traer todas las concesiones, y de todas las concesiones, quiero seleccionar solamente, ver las sucesiones, para traer una cobertura múltiple, también hacemos lo mismo, le decimos, new, Shopify, y seleccionamos, fíjense, las concesiones, el cuidado que tienen que tener, es no seleccionar, el SBX, ese archivo selecciona, le va a dar error, como seleccionando todos los archivos, con control de teclado, actualizamos la carga, o otra vez, comienza a hacer la tarea, fíjense, está comenzando a hacer la tarea, le damos su respectivo tiempo, de procesamiento, y recuerden, una vez, procesado, procedemos a actualizar, lo que viene a ser nuestra nube, de datos, entonces, estamos subiendo, elementos de trabajo, en este caso, primero he subido, Quiriquia, ahora estoy subiendo, todas las concesiones, forestales, actualizamos, y miren, aquí tengo todas las concesiones, forestales, las cuales haciendo un clic, en concesiones, me va a presentar, todas las concesiones, forestales que hay, entonces le damos, su respectivo tiempo, y miren, ahí presenta todo, de la misma manera, decimos importar, listón, importamos, cambiamos el nombre, ¿por qué? porque por defecto, le da el nombre, la variable, le da table, y este va a ser, mi segundo ejemplo de trabajo, con c2, y procedemos aquí, a presentarlo, le decimos, map, punto, add layer, que vamos a ver, con c2, es lo que vamos a presentar, run, le damos, su respectivo tiempo, y miren, me presenta, todas las, concesiones, forestales, me da, todas las concesiones, forestales, si quiero separarle, el color, aquí le puedo decir, coma, abro, corchetes, le digo, color, y minúscula, color, dos puntos, le voy a decir, white, mira, y al otro, le voy a decir, coma, abro corchetes, color, dos puntos, blue, y le decimos, run, ahora, ¿por qué aparece este aquí? porque primero está presentando, este elemento de aquí, miren, si le doy dos clics aquí, dos barras, para anular esa corrección, mira lo que presenta, run white, entonces, recuerden, para la prioridad, lo que hacemos es ordenar, ¿qué hacemos? primero presento, el dato, el polinomio mayor, que en este caso, son las concesiones, y luego presento, el polinomio menor, por ejemplo, en este caso, criquia, miren invertido, y miren ahora, cómo aparece, en todo aparece, miren, en color blanco, aparecen todas las concesiones forestales, y en color azul, aparece solamente, la concesión criquia, pero, ¿qué pasa? quiero que, no presentar todas las condiciones, quiero quedarme solamente, con Verna, Santa Cruz, es la imagen, que me, interesa trabajar, entonces, necesito hacer un filtro, quiere decir, esta concesión 2, todavía no la voy a presentar, y quiero hacer un filtro, entonces, para hacer un filtro, recuerden, para hacer un filtro, podemos hacer un, elaboración, del filtro, de selección, ¿cómo se hace? decimos lo siguiente, voy a generar una variable, que se va a llamar Verna, esta variable Verna, va a ser, tomada, de todos los elementos, que tiene la concesión 2, a través de un, filtro, y el filtro, que vamos a utilizar, el control espacio, filter, y filter, igual, y aquí, el filtro, va a ser igual a qué, va a ser igual al nombre, ¿por qué el nombre? se acuerdan, que el campo, se llamaba nombre, ¿no? el campo, que dominaba, todas las concesiones, forestales verticales, se llamaba nombre, por eso, le presenté la base de datos, a un comienzo, en Arispro, para que pudieran ver, la estructura, de la base de datos, para los que no se acuerdan, les voy a presentar, fíjense, si llamaba nombre, la base de datos, a partir del nombre, puedo seleccionar, cualquiera de estas, concesiones forestales, que está en el listado, entonces, el nombre, quiero que me elijan, Bernal, guión bajo, SSZ, ¿están viendo? quiero que me aparezca, Bernal SSZ, eso es lo que va a aparecer, aquí en la, concesión forestal, le doy dos clics, enter, ahí está, una vez hecho eso, ahora procedo, a qué, voy a proceder, a presentarla, miren, bar, no digo map, punto, add layer, y quiero que presente, ahora, Bernal, o sea, ¿qué quiere decir? miren, he activado, todas las concesiones aquí, y aquí solamente, tengo activado, Bernal, le decimos run, y miren, ahora, me aparece solamente, como pueden apreciar, o clic ahí, Bernal en la nube, pueden ver, cómo seleccioné, de la misma manera, puedo agarrar y darle color, agarraré, coma, y copiar aquí, y decirle run, y le puedo dar el color respectivo, como pueden ver, el uno azul, y el otro color blanco, hay varios colores, que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, si quieren, puedo utilizar también, el red, que es el rojo, y ya tengo presentado, mis dos elementos, han visto aquí, han observado, cómo se procesa, y se selecciona, en caso que, no tengan Argus Pro, cómo pueden cargar, todos los Shopify, y seleccionar, el elemento, que desean, trabajar, de todo, seleccionar todo, por ejemplo, también puede ser, que alguno tenga, las cuencas, San Bolivia, está compuesto por, digamos, por tres, cuencas, Amazonas, La Plata, y, y quieran trabajar, solamente en la cuenca Amazonas, entonces, no necesitan ir a clonarlo, a Argus Pro, directamente, lo pueden cargar, y solamente seleccionar, la cuenca Amazonas, o así pueden hacer, por departamento, o por municipio, o por cuencas, o por propiedades privadas, o por agrupación social del lugar, o por TCO, que son coberturas múltiples, bueno, una vez hecho eso, ahora nos toca, recuperar la imagen, la imagen satelital, entonces, tenemos que ir a, este elemento de aquí, ¿verdad?, tenemos que volverlo como, vector dentro del gifro, para eso decimos, var, y vamos a generar, mi primer vector, vector 1, y le decimos, que esto va a ser igual a que, a E, cullerangén, control espacio, y buscamos, feature collection, y ahí que voy a ingresar, el nombre de la variable, que voy a procesar primero, que va a ser verde, punto, y geometría, porque vamos a, recuperar su identidad, geométrica, ahí lo tengo, ya recuperado, dentro del vector, para procesar, ¿por qué hago esto?, porque tengo que, tenerlo listo, para realizar luego, el recorte de la, imagen satelital, la imagen satelital, entonces, ¿qué hacemos?, aquí arriba, venimos y escribimos, centínel 2, y elegimos, el centínel, multiespectral, nivel 1C, no aparece, todo lo que viene a ser, los datos disponibles, fíjense, esta imagen, tiene disponibilidad, desde el 23, de junio, del 2015, hasta la fecha, o sea, que si vamos a hacer, un análisis, de detección, de cambios, de cobertura vegetal, para una tesis de grado, o para relacionarlo, con un tipo de nutrientes, del suelo, o a un tipo, de anomalía climática, sé que la base de átomo, permite trabajar, solamente, desde esa fecha, hacia los últimos, ocho años, nos presenta, la descripción, las bandas, que compone, el satélite, en este caso, Sentinel, fíjense, todas esas bandas, con su respectiva, resolución, y, y trabajo, y le decimos aquí, importa, una vez le importa, recuerden, a esta variable, le vamos a cambiar de nombre, siempre, acostumbre, se van a cambiar de nombre, aquí le voy a decir, Sentinel, y un bajo dos, ese va a ser el nombre, de la imagen recuperada, ahora, esa imagen, ahora tengo que, procesarla, para, cortarla, y, presentarla, entonces, para hacer eso, procedemos a hacer, lo siguiente, miren, tenemos que hacer, como el extract, by mask, en Aris Pro, solamente, que en el otro, tenemos que, esperar que descargue la imagen, componer las bandas, y, luego recortar, entonces, en este caso, vamos a generar, una variable, miren, una bar, que se llama, imagen, que va a ser, la imagen, Sentinel, esta aquí, va a ser igual, a Sentinel 2, punto, Sentinel 2, viene a ser, la variable, de la imagen, que tenemos en la nube, le decimos, que va a ser igual, aquí, a un filter, así como, filtré, el nombre, de la concesión, también, también, puede filtrar, las imágenes, que están solamente, ocupando, el área de, en este caso, el área de verna, para eso, le digo, abro paréntesis, y le digo, que voy a utilizar, de, y, en, control espacio, voy a utilizar el, filtro bones, el filtro de borde, filtro bones, aquí, y, que va a ser, el filtro bones, va a filtrar, lo que viene a ser, él, las imágenes, que están en el vector, uno, que es la imagen, que están en, en este caso, dentro de, verna, enter, damos dos tabulaciones, y, terminamos filtrando, uno, que va a ser, el filtro de las fechas, y otro, que va a ser, el filtro de la cobertura de nubes, por ejemplo, le doy filtro, miren, filtro, otra vez, punto, abro paréntesis, perdón, abro paréntesis, punto, control espacio, y ahora, voy a hacer un filtro de fecha, filter, y le digo, de date, que fechas, voy a utilizar, voy a utilizar, voy a decirle, que voy a utilizar fechas, que van a ser igual a que, van a ser igual, de comienzo, van a ser, año, 2021, guión, desde enero, desde el primero de enero, coma, otra vez, comillas, hasta que fecha, le voy a decir hasta el 2021, diciembre, 31, estoy filtrando la fecha, quiere decir, que me va a buscar de la nube, todas las imágenes, que están disponibles, desde enero del 2021, hasta diciembre del, 31 de diciembre del año 2021, otro filtro, me van a presentar, en imagen, entonces le digo, el punto, control espacio, y el segundo filtro, es por, cobertura de nubes, entonces le digo, filter, lt, y cuál va a ser ahí, el lt, va a ser el filtro, que le voy a decir, cloudy, cloudy, y on el pixel, percentage, percentage, coma, 5% de nubes, y le decimos punto y coma, en, y he definido, fíjense, la imagen, y mis filtros, ahora, necesito, obtener, la imagen centrada, para poder, recortarla, entonces le digo, otra variable, bar, y le digo, quiero, que ver, elija la imagen, centina, recuerden, el nombre de la variable, puede ser la que ustedes gusten, solamente tienen que saber, concatenar el dato, entonces, ¿dónde está esa imagen centrada?, está en la imagen filtrada, en imagen, imagen, ha hecho todo este filtro, que ven aquí, hasta aquí, por eso, imagen, y quiero que, saque la mediana, o sea, la imagen, en el medio, punto y coma, una vez, le digo, bar, ver, cor, quiero hacer, de verna, el corte, de la imagen, y eso, ¿cómo se corta la imagen?, le digo, de la imagen, de verna, de verna centímetros, quiero que haga el, punto clip, el corte, en función de qué, del vector 1, y ahí tengo la, imagen, recortada, como pueden apreciar, y esta recortada, ahora, ¿qué más tengo que hacer?, tengo que presentarla, pero para presentarla, tengo que ver, qué bandas, como ustedes vieron, Sentinel, tiene, M bandas, tengo que ver, qué formación, y cómo va a ser, el stretch, de la imagen, entonces, tengo que ver, cómo voy a, presentar, la imagen, satelital, aquí al, al arries, entonces, tengo que decirle, otra, le va, van, ten, las bandas de centímetros, van a ser igual a qué, abro corchetes, un mínimo, que va a ser de cero, coma, un máximo, que va a ser de tres mil, esto después vamos a ver, cómo lo alteramos, y van a ver cómo cambia, coma, y ahora, qué bandas, abro otra vez, dos puntos, abro corchetes, y le digo, qué bandas voy a formar, miren la banda que presentamos, es primero, la banda once, coma, la banda ocho, recuerdan cómo se armaba, una imagen en centímetro, y finalmente, la banda cuatro, y cierro ahí, corchetes, como está viendo, enter, quiere decir, que voy a presentar, la banda once, la banda ocho, y la banda, cuatro, que son las bandas, que voy a presentar, y ahora las muestro, para mostrarla nuevamente, le decimos aquí, map, add, layer, abro paréntesis, y le digo, qué voy a presentar, voy a presentar, en este caso, voy a presentar, Bercor, Bercor, que es, fíjense, Bercor, viene a ser, el corte de la imagen satelital, coma, en función, en este caso, Bercor, pero va a estar, en función, en este caso, de las bandas, centímetro, que queremos presentar, enter, están viendo, fíjense, aquí tengo una ley de Berna, en red, lo voy a volver, en este caso, voy a dejar ahí, le digo, me dice que hay un error aquí, filtro, fíjense, veamos el filtro, el error que existe, vamos aquí a la consola, dice, el filtro no está definido, dice, el filtro dice, no está definido, dentro del dato, entonces procedemos, a definir, ese filtro, para hacerlo correr, como di, dos tabulaciones, me olvidé de dar aquí, el punto, listo, el punto, porque, porque no he cerrado, la función, no está con punto y coma, entonces quiere decir, que la línea continúa, por eso dos tabulaciones, le decimos, Ramón, está presentando ahí, el vector, y ahí, como pueden ver, tiene la imagen satelital, verna recortada, bien, pero como un punto, altera todo, entonces, ahí tengo la imagen satelital, ya de, verna, como pueden apreciar, miren, 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 vean los cambios, que se puede hacer, miren, voy a decir aquí, mil, y aquí, cuatro mil, miren, miren los cambios, que pasa en la imagen, miren, miren, lo que tengo en este centro, oye, para que no se mueva la imagen, lo voy a anular, con dos barras, vuelvo otra vez aquí, y voy a cambiar, miren aquí, de cero hasta, en este caso, es decir, de cero, hasta cinco mil, y miren, round, bien, o le voy a poner de dos mil, hasta cinco mil, va a ponerle, hasta tres mil, miren, de mil hasta tres mil, round, ven, ahí tengo ya, mejor su acerva, no, entonces, están viendo la banda, la banda once, la banda ocho, y la banda cuatro, que corresponde eso, a sentinel, miren, si nos vamos, muy terrestre, y vemos las bandas, la banda once, ese es el juir, están viendo, la banda once, es el juir, la banda ocho, es el, nir, y la banda cuatro, es el, arret, miren, voy a hacer la formación, ocho, cuatro, tres, miren, ocho, aquí, ocho, cuatro, y tres, quiere decir, representando, el infrarrojo, el rojo, y el verde, y miren lo que parece, voy a invertirlo, miren, para que hagamos la formación, bien, azul, entonces, está viendo el juego de las bandas, cómo interfiere en la presentación de la imagen, en este caso, es once, ocho, y cuatro, y ahí tengo mi imagen, satelital presentada, entonces, una vez presentada, ya tengo hecho la primera imagen, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la misma práctica, pero ahora con otra imagen satelital, continúa la práctica, ahora tengo que volver a hacer lo mismo que hice aquí en Bernan, y volver a hacerlo aquí en, Oquiriquia, porque tengo que volver a hacer lo mismo, volver a hacer lo mismo que hice en Bernan aquí en Oquiriquia, como pueden apreciar, volver a hacer lo mismo que habíamos hecho, entonces vamos a hacer ese proceso, entonces ponemos un comentario, procesando, imagen en Lanza, de Oquiriquia, bien, ahora, cómo hacemos de la concesión en Lanza, le decimos primero, miren, ahora vamos a ir directamente, miren, var, una variable, que se va a llamar, Lanza7, este va a ser igual a qué, a E, punto, control espacio, imagen collection, una colección de imagen, imagen collection, y la imagen colección, a qué va a ser igual, va a ser igual a Lanza, barra, barra, L07, barra, C1, coma, T1, se le va a hacer Lanza, y un bajo, L07, C01, T1, ese va a ser, el listado de imágenes, donde va a adquirir, todas las imágenes satelitales, de Lanza, le damos, dos tabulaciones, punto, y tenemos que hacer, un filtro de fechas, ahora fíjense, se dice solamente, Filter Date, abrimos, y le decimos, que el filtro de fecha, va a ser igual a qué, le vamos a decir, imagen antigua, ¿por qué? porque Lanza 7, Lanza 7 es antigua, recuerden, no es actual, excepto Lanza 7, murió en el 2004, entonces miren, voy a hacer una imagen, un filtro, que sea del 2000, desde enero del 2000, coma, hasta, el 2002, hasta el diciembre del 2002, y le decimos, punto y coma, como pueden ver, si gustan, pueden seguir haciendo, un filtro de nubes, aquí no quiero, quiero que aparezca la imagen, miren, mayormente filtro de nubes, se utiliza en aquellos lugares, más que todo en zona andina, o en zona que está muy pegada, a la cordillera de los Andes, lo que está en zona pegada, a la cordillera de los Andes, son la zona, donde más se estacionan las nubes, entonces en esos lugares, van a tener mucho cuidado, en hacer el filtro de nubes, en este caso estoy en la Amazonía, y le digo aquí, miren ahora, una vez filtrado, le digo de bar, otra variable, en este caso, de bandas lanzas, ¿cómo van a ser las bandas lanzas? van lan, va a ser igual a qué, y le digo va a ser igual a, bands, dos puntos, y le digo la formación, ahora miren cómo se presenta, en la forma cómo se presenta Sentinel, ahora lanzas siete, miren cómo se presenta, primero se colocan las bandas, por ejemplo, se presenta la banda cinco, B5, coma, B4, coma, B3, el infrarrojo, el verde, y el, y el rojo, y ahora le digo, coma, gain, necesito normalizar esas bandas, cada una de las bandas, nada más tiene que ser, como dice, stretch suavizadas, entonces le digo, la primera va a ser 1.6, la segunda, 1.8, y la tercera, 1.4, y ahí cierro, corchetes, punto y coma, está viendo las bandas, banda cinco, banda cuatro, banda tres, todo es de corchetes, luego, el gain, 1.6 para la banda cinco, 1.8 para la banda cuatro, y 1.4 para la banda, tres respectivamente, va a ser, no, muy fuerte, 1.4, va a ser algo más suave, 1.2, quiere decir, es como si estuvieran normalizando suave, 1.8, el stretch es fuerte, el salto es muy fuerte, en cuanto al coeficiente de variante, y ahora le digo, bar, o kilán, yo gris que alanza, le digo, esto va a ser igual a qué, alanza siete, punto, media, para que vea, qué bandas, están cerca, o están, pero comprenden la concesión forestal, de oquiriqui, luego le digo, tengo que volver el vector una colección, para poder recortarlo, entonces le digo, bueno, ahora toca poner el vector dos, así como dice aquí, miren, esta parte aquí, miren, control C, y aquí lo pego, solamente que aquí, no va a ser igual a ver, aquí va a ser igual, va a igual a con C1, ¿por qué con C1? Porque con C1, aquí lo tengo ya recuperado, como oquiriquia, en cambio, en el otro lugar, tengo que hacer primero, la selección de ver, ahora ya no hago, fíjense, ya no hago geometry, balanza 7, no se necesita importar la geometría, directamente se le dice, EA, feature colección, con C1, y ahora procedo a recortar la imagen, y le digo, oquiriquia, va a ser igual a que, a oquilan, punto, clip, to, cojection, de qué, de V2, del vector dos, punto y coma, como ven, ahí ya lo tengo, ahora que hago, voy a presentar la imagen, para presentar la imagen, con map, punto, atlayer, de qué, oquicor, la imagen cortada, oquiriquia, oquicor, coma, la formación de las bandas, y ahí puedo cerrar, ahora, dónde está oquiriquia presentado, veamos, dónde está presentado, aquí está presentado, fíjense, aquí está presentado oquiriquia, miren, es el conseguno, veamos dónde está el conseguno, aquí está, miren, esto voy a agarrar, control X, lo voy a subir esto, y lo voy a presentar aquí, después, este, enter, y aquí le doy control B, para que venga aquí, la concesión, y le decimos ahora, run, le damos su respectivo tiempo, está procesando, como pueden ver, los dos vectores, fíjense, ahí tengo la imagen, esta es la de, de oquiriquia, como pueden ver, ahí tengo la imagen de oquiriquia, y ahora voy a buscar la otra imagen, miren, ahí que aparezco, ahí, y ahí miren, esta es la imagen de, ver, ¿verdad? como también, la imagen de, oquiriquia, como pueden ver, entonces ya pueden ver, la imagen de, oquiriquia, como pueden ver, hemos hecho las dos prácticas, primero hemos recuperado de, en este caso de, de sentinel, y luego de lanza siete, fíjense, así era la imagen, de oquiriquia, en el año dos mil, como pueden apreciar, bueno, así de esta manera, ustedes pues, lo presentan, recuerden, de esta manera, ustedes de esta manera, hacen su, tercera práctica, para el parcial, recuerden, el parcial, yo le voy a dar, le voy a elegir, una concesión, singular, y una del plural, y tienen que presentarme, por un lado, la imagen, lanza siete, y la imagen, de sentinel, si le tocara, dar, este ejemplo, bueno, le agradezco por su tiempo, y nos estaremos viendo, en el siguiente práctico, gracias.